Hola, hoy les voy a mostrar cómo hago las lentejas. Bueno, un día antes puse a remojar las lentejas para que a la hora de cocinar estuvieran un poquito blanditas. Empiezo picando cebolla, la corto muy chiquitita y la pongo a sofreír. Después paso a pelar ajos. Ajo y cebolla le dan el sabor, le dan el toque a la comida. Así que si lo pueden incluir en sus comidas, háganlo. Bueno, aquí tenía unos tomates aguaditos, entonces para no botarlos mejor lo pueden usar para sofreír. Entonces en este caso lo voy a usar para el guiso, para las lentejas. Entonces aquí agrego el tomate, junto a la cebolla y el ajo y ya lo voy mezclando todo para que se vaya cocinando. Y también le agrego cebollín para que le dé más sabor al guiso y le agrego también un poquito de achote para darle color, más color. Le agrego también una pizca de sal y ahora voy a cortar pimentón. Voy a cortar pimentón rojo, también lo corto pequeñito y después lo agrego junto al guiso. Los condimentos que voy a utilizar son pimienta, un poquito de cúrcuma, no se pasen porque si no queda amarillito. Ya después agrego la lenteja y un poquito de agua, magui y le agrego una hoja de laurel. Y ya lo tapo y lo dejo a cocinar a fuego alto. Y así se ve mi almuerzo. Este fue el arroz que hice en el video anterior, que me sobró y que no me falte la aguita con gas. Bye! Bye!